Lo tengo que hacer bien y quería hacer lo mejor que quiero. No, yo creo que lo apretas, pero no lo apretas, ¿no? Totalmente, no, esa es la idea. Puedes caerte muchas veces, pero levantarte con una sonrisa es lo más importante y decir, estoy disfrutando lo que me gusta hacer y voy a hacer lo mejor. Bueno, cuando pasaste la meta, ¿qué pensaste con esto? No, eso fue de locos, por eso, si comparo la medalla de Londres con esta, las dos son demasiado importantes en mi carrera y poder cantar el himno en tu casa, ver las montañas, y así yo estoy en Medellín, estoy cantando a mí mismo, soy campeona del mundo. ¿Cuál es la meditación en tu pista? Sí, bien, todo el día tuve retos con el partidor, en este momento, por muchas cosas, pese por muchas cosas y simplemente tenía que hacer un partidor bueno, una vuelta buena y yo creo que estaba supremamente concentrada, fue una vuelta muy buena. Mariana, ¿se vio todo el día muy fuerte? Sí, la verdad, me fui sintiendo mejor desde las prácticas, me volví a sentir. Me confié con mi, era cuando monté la pista, era la segunda vez que no he montado otra vez sin pista, el sentir, bueno, ya se llegó al mundial, ver toda la agencia por la que me hicieron subir al partidor, yo pasaba por muchas cosas y lo que pasó hoy fue de locos. En medio de Alispos y en medio de la Vulcana, yo creo que es mirar de frente al futuro lo que va a ser los olímpicos. Bueno, eso me hace creer en mí, en motivarme para trabajar más, falta muchísimo más en eso, entonces no estoy al 100, di al 100 pero no estoy al 100, entonces falta mucho para mejorar, vamos a trabajar muy duro, todavía faltan unos días, voy a darlo todo. ¿Mari era un sueño que usted espera cumplir? Sí, era un sueño que soñé, que trabajé, que luché, me subí al partido y dije, estoy en el campeón mundial, estoy en mi casa, veo mis montañas, tengo que hacer lo mejor y así me pasé la meta y no, de locos. ¿Pero qué es más importante, la medalla olímpica o esta? Obviamente porque una olimpiada... Bueno, puede ser muchas veces campeón mundial, pero el campeón olímpico pasa la historia totalmente. Campeón mundial en casa ya es otro cuento y yo estoy muy feliz. Pues, cantar ese himno lo he contado por todas partes del mundo y la primera vez que lo canto, hago todo el orgullo del mundo y puedo alzar mi bandera, en mi tierra donde empecé a mis sueños, y digo, ¿Madrid qué es un sueño que llevo en el mundo? No, yo la verdad no sentía ni las piernas, desde la primera manga estaba mareada, fue de corrida y corazón, corrida y corazón porque ni piernas, ni hombros, ni rodillas tengo, tuve muchos retos en entrenamientos, me paré, me levanté y yo sentía a toda la gente, me dije, me tiene que llegar a mí y pasé la meta y estuvo otra vez recargada totalmente. ¿Desde la parte técnica creo que un tercer puesto y un primer puesto tiene mucho peor ahí? Bueno, un tercer puesto también es muy bueno, la verdad es que ser la tercera del mundo también ayer es un orgullo muy grande y de pronto estamos un poquito mal acostumbrados, pero es que llegar a una final mundial es muy, muy importante. Simplemente quería mejorar lo que hice ayer, mejorar mi tiempo y la vuelta y yo sabía que lo podía hacer mejor. ¿Y lo que ve con los otros muchachos, que tengamos cuatro colombianos en finales, algo dice eso? Bueno, la verdad acabas quedando dando vueltos y yo veía que iba clasificando uno, el otro, eso también te llena, te llena. Y estamos haciendo bien las cosas y todo valió la pena, hacer el mundial acá, los esfuerzos de mi familia, la gente del alcalde anterior, de este alcalde, todos los que hicieron el esfuerzo cuando hicimos esta pista, yo sabía en lo que me iba a meter y me encantó. Mariana, el día que le mostraron el terreno, la primera piedra, ¿desde ahí usted visualizaba esto? La verdad, yo visualizaba una cosa, pero no así, con esta magnitud, es increíble tener una pista esa en casa y haber hecho un combate mundial exitoso. Todo el mundo se va a ir con la mejor cara de Meiji, porque lo que realmente somos, por eso se van a ir. ¿Su familia se tiraron hasta por la baranda para ir a saludarla? Sí, se volvieron locos tenerlos a todos, eso es lo que me motivó bastante, ver ahí a mis tíos, a mis papás, a mis hermanos completos, todos por primera vez para que me vean en vivo, es muy, muy importante. Mariana, usted nos decía, bueno, estoy juiciosa con el fisioterapeuta y mentalmente estaba al 100% y todo sucedió. Sí, la verdad, sí. Si el mundial hubiera sido en casa, si hubiéramos de pronto mirado la posibilidad diferente, pero era en casa y yo tenía que correrlo como fuera. Y me levanté y seguí en terapias y mañana empezamos otra vez el camino al río y íbamos a seguir. A disfrutarlo. Claro que sí, lo estoy disfrutando, gracias. ¡A la vuelta!